Marcó y será para tiro de esquina desde el otro costado donde Celaya, seguirá intentándola. Cinco, muy cerca del área chica, la pelota que va cerrada por alto, del área chica, dispara gol. Emparejó el marcador, Chely. Sí, le sale el cambio, un hombre más al ataque, un hombre con gol, que también el centro es templadito, templadito, casi patiner palo, no logra nadie rechazarla, no logra nadie tocarla.